Música Bueno, estamos en Medellín 7 de septiembre del 2016 Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Bueno, espero como poder terminar de sanar y cerrar como ciclos que tengo abiertos y que no he podido como... A ver, uno abierto Respecto principalmente a dos cosas con una persona y conmigo misma con esa persona es mi expareja el papá de mi niña Terminé relación Sí, hace 6 años y yo como que siento que todavía no he podido superar eso a pesar de que fui yo la que he decidido terminar la relación ¿Cierto? 6 años con mi expareja ¿El nombre y el apellido? Juan Pablo Gómez Montoya Ay, le digo que sin apellido casi que me ha estado la dirección Ay, qué pena le entendí el nombre y el apellido Juan Pablo Juan Pablo El papá De mi niña Hasta que esto es para tu video El papá de mi niño Sí ¿Cómo llama? Sofía ¿Cuántos años tiene Sofía? 14 ¿Y por qué terminó la relación? Es que ese es el... como el... lo que aún yo no logro entender don Aurelio porque... pues... yo quedé en embarazo estando en la universidad apenas yo estaba en cuarto semestre y... él y yo somos primos hermanos pero llevábamos una relación hacía mucho tiempo pero mi papá era una persona que él era supremamente machista y muy celoso conmigo entonces siempre fue una relación que tenía que ser escondidas porque a mí me daba miedo de mi papá entonces yo quedé embarazada y él nunca pudo como superar eso o sea, fue un proceso muy duro y él luego entró en... le dio cáncer linfático y murió cuando la niña tenía como un año ¿Quién murió? Mi papá como un año y medio y cuando él murió él me dijo que él se moría por culpa mía así que... pues que... que todo eso él no lo había podido superar y que... ¿Quién dijo eso? Mi papá ¿Él mismo dijo que se moría por eso? Sí me lo dijo aquí en la clínica en la clínica de las Américas ¿Papá me dijo...? Y yo después de eso después de que mi papá murió pues la relación con Juan Pablo empezó hacia atrás y hacia atrás y yo le empecé a coger pereza a él como una cosa como un rencor como un odio yo no consentía que me tocara hasta el punto que yo sentía un rechazo sexual por él totalmente ¿Por quién? Por el papá de la niña por Juan Pablo ¿Sí? Un momentico, un momentico Mi papá me dijo en la clínica que se moría por mi culpa por haber quedado yo en embarazo Ajá Está correcto Yo en embarazo Ok Y después de la muerte de mi papá Después de la muerte de mi papá Comencé a cogerle pereza al papá de Sofía A pesar de que el papá de Sofía es un muy buen hombre Si nunca me hizo nada malo Me quiso mucho Quiere mucho a la niña De hecho, él vive en este momento en España, en Madrid Y la niña está viviendo con él Yo lo saludo Yo voy para allá Ay, qué rico Yo también estoy como en ese plan de viajar el próximo año de irme a vivir allá Entonces no lo hay saludos Entonces yo como que no logro perdonarme que yo le hubiera cogido ese rechazo y no entiendo pues esa y ahorita estoy con plan de irme a vivir allá porque ya está la niña entonces tengo mucho miedo qué voy a sentir estando allá con él sin estar con él sin ser su pareja y superar que ya él tiene otra persona que o sea, ese ese punto Pero me tengo que estoy todavía aquí en Juan Pablo vive en España Sí con la niña Con su mujer Sí él tiene una nueva novia pero no vive con ella Ah, bueno Le vive con la niña ¿Él vive con la niña? Sí Él se llevó a la niña hace un año y medio estudiar allá y la intención es que si la niña se adaptaba yo también me iba y pues en esas estoy Es que con la niña novia Listo Bueno, y lo segundo es la relación conmigo misma o sea después de eso yo no he sido capaz de como de de entablar una relación con otra persona de volver a organizar mi vida de empezar nuevamente y pues han venido incrementándose con el tiempo como una serie de complejos sobre mí misma sobre como un bloqueo de mi feminidad de mi de mi sexualidad de lo que soy como mujer como que yo siento pues no me gusta como me veo no me gusta mirarme a un espejo siento que el tiempo va pasando y que yo no he conseguido como nada entonces de noche a veces me despierto con esos pensamientos ¿Sí? y no logro dormir bien es como eso básicamente Honorellos o sea alrededor de eso vienen girando como todas las angustias las tristezas las inseguridades que pues que que me rondan ¿cierto? como que no logro estar en equilibrio mucha inseguridad frente a a mí misma me siento más vieja que mis tías que tienen como 60 años y yo por dentro me siento de o sea físicamente me siento como cansada como agotada como que a veces no diera más físicamente me mantengo muy cansada todo el tiempo y pues ese miedo como a envejecer y a estar sola que pues mientras ella pudo conseguir una pareja yo no yo sigo ahí bueno va a comenzar mi papá mi papá le alega mucho a mi mamá mucho 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 y yo estoy muy triste por eso muy nerviosa muy ansiosa porque le teníamos como miedo cuando se ponía así mira entre los veterinarios tenemos una frase que dice perro que ladra perro que no muerde no se la pasa de ladrar y ladrar muy gruñón muy enojón muy regañón pero no pasa de ahí perro que ladra no muerde decimos lo veterinario entonces perdonamos a ese bullón gruñón regañón ladrón pero no ladrón de robar sino el que ladra si perdonamos si claro perdonemos a ese gruñón enojón cascarrabias perdonémoslo 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 retiremos eso y en ese espacio que queda libre coloca algo bonito agradable feliz positivo puede ser un paisaje un páramo montañas montañas que colocaste si el páramo ah eso que una belleza hermoso ahora con ese páramo tan lindo en tu corazón y en tu mente ve profunda a otro momento que te afectó sinto mucha tristeza mucho 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 permítele que salga déjala que brote permite que esa niña interior se desahogue si quiere llorar déjala llorar porque mi papá se murió ahí si te equivocaste no se murió y te lo voy a mostrar imagina que tienes una enfermedad muy rara los médicos no entienden que pasa tu cuerpo se está muriendo lentamente por partes una mañana tu brazo derecho amaneció seco tieso rígido como el brazo de una momia egipcia te pregunto ¿se murió Ana María? no no el brazo ahora la conocen como el brazo tieso pero ya no se ha muerto la enfermedad siguió avanzando 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 y caminó y caminó y un día llegó al brazo izquierdo amaneció seco tieso como el brazo de una momia ¿se murió Ana María? no 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 la enfermedad sigue avanzando 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 caminó caminó y un día llegó a las dos piernas amanecieron secas tiesas como piernas de momia ¿se murió Ana María? tampoco mira que interesante ya se ha muerto medio cuerpo que ya aparece media momia y Ana María no se ha muerto la enfermedad sigue avanzando 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 y un día se secó un riñón y un pulmón ¿se murió Ana María? no mira que interesante te acabas de dar cuenta de que muere el cuerpo pero uno no entonces saluda a tu papá y pregúntale cómo está la comunicación con él será telepáticamente intuitivamente espiritualmente a través de tu mente no va a hablar en tus oídos se expresará en tu mente telepatía salúdalo ¿qué te dijo? no me quiere hablar ¿él no va a hablar? solamente está ahí ah bueno perfecto ya está ahí ¿y cómo lo ves? ¿de mal humor? ¿gruñón como siempre? no como como si me ignorara mmm el mismo de siempre no ha cambiado ahora sí ya le puedes decir todo lo que le quería decir de María Jorri ahí lo tienes ahí tienes a esa regañón es que yo no no queda el embarazo a propósito no un momento no metamos en este caldo a la niña usted queda el embarazo porque el universo lo permitió y mis tres hijos son hijos de mi prima hermana yo me casé con Cecilia Mejía mi prima hermana y mis tres hijos en ese caso son primos míos también son primos segundos y vivimos muy bien y estoy orgulloso de mis hijos yo también ah bueno entonces no vamos a meter a tu papá en ese caldo porque usted coge el universo en embarazo porque el universo lo permitió ¿cuántas personas queriendo quedar en embarazo contratan a los mejores médicos van a las mejores clínicas a las mejores inseminaciones y no lo han logrado simplemente el universo tenía previsto que eso iba a ser así que a tu papá le gustó o no le gustó eso es problema de él pero usted es mamá porque el universo lo permitió pero si usted lo quiere decir dígaselo pero no es porque él tenga que opinar nada de él él es un espíritu independiente a usted independiente a mí que vivió su proceso pero es un espíritu y que tuvo un cuerpo de esqueleto como tenemos todos los que tenemos aquí cuerpo un esqueleto con tripas por dentro y usted como veterinaria lo sabe con caca por dentro con orines con mocos con sangre un esqueleto usted no tiene por qué rendirle cuentas a él él es un esqueleto como usted y como yo pero está tranquilo no bueno pero el resto usted es mamá porque el universo así lo quiso él odiaba mucho a Juan Pablo por eso pues problema de él porque el odio perjudica el odio enferma problema de él no es suyo ¿y él era tío Juan Pablo? sí imagínate odiando al sobrino pero está tranquilo siento que ya no tiene esa rabia que tenía conmigo no ah bueno de ahí en adelante lo que sigue es él porque él es un espíritu que está en evolución sí tú retiramos lo que estabas cargando sí retiremos eso que estabas cargando me dices cuando lo retiro ya vámonos vámonos retiremos eso retiremos ese sentimiento vámonos fuera ahora en ese espacio y que acaba de quedar libre coloca algo bonito feliz agradable ¿puedes poner a tu hija si quieres? sí en el parque Tayrona ah una belleza Santa Marta coloca ese momento tan lindo con ella pequeñita entonces disfruta ese momento allí en el Tayrona con la niña con esa niña que te envió el universo cuántas quisieran ser mamá y no habrán logrado y además es tu prima mira que interesante es tu hija y es tu prima igual que mis hijos sí ¿y cómo te sienta allí con tu primita? ay muy bien super hermosa entonces disfruta ese momento y puede que no se dañe como me hallé yo porque yo también era un bebé hermoso espectacular parecía un niño Jesús entonces ahora que estás disfrutando ese angelito ve profunda a otro momento que te afectó recuérdalo siéntelo con Juan Pablo ay no hace tres años que fui a España cuando yo llegué allá fue muy duro porque me di cuenta que tenía pareja y volver a verlo después de tanto tiempo esas fueron las vacaciones más terribles de mi vida me sentí lloré los 30 días que estuve allá y yo quiero ya perdonar eso cerrar eso me siento muy culpable por lo que sentí porque yo no sé por qué me pasó eso yo sí lo sé si usted no lo sabe se lo voy a decir mucho tuvo que ver Dorian ahí y usted sabe que es cierto si Dorian no hubiera hecho lo que hizo no hubiera dicho lo que dijo las cosas hubieran sido diferentes lo perdonamos perdonémoslo 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 fuera claro está que entre ustedes eso no terminó ahora y le como que no terminó o si terminó no terminó y le voy a demostrar que no terminó dentro de unos pocos años cuando tú seas abuelita el mismo día que tú seas abuelita qué casualidad el mismo día Dorian también va a ser abuelo el mismo día y a la misma hora qué casualidad y entre unos pocos años cuando esos nietos hijos de tu hija estén celebrando en el cumpleaños algunos de los abuelitos se van a estar burlando de ustedes dos abuelito y usted por qué abuelita y usted por qué y te ponen a soplar ese pastel para que a que pegue las velitas y se van a burlar porque algunas velitas van a caer encendidas y te van a decir abuelita ya usted no sopla y Dorian se va a estar riendo por qué porque ese es el abuelito que le está ahí es que eso ya no tiene cambio eso ya no tiene tu tía él será el futuro abuelito de tus nietos y tú serás la futura abuelita de sus nietos es así de sencilla y eso ya no lo pueden cambiar ahora le producíamos donde un fuese no puede ir en España puede ir en Colombia hablar con el cardenal con el que usted quiera y eso ya no lo pueden cambiar es que eso ya es parte del universo serán un par de abuelitos que él tiene otra pareja y a lo mejor usted tiene otro parejo pero serán un par de abuelitos pero yo quería en vez de ser con él en esta vida ya no se puede pues no digo tajantemente que no porque la vida da muchas vueltas y el planeta es redondo y a lo mejor sí claro está que sí es cierto que vas a envejecer con él porque ya te lo dije son el par de abuelitos o sea que sí yo le hago una pregunta ¿qué animal come con la cola? todos todos ¿y qué abuelitos envejecen con sus nietos? todos todos exacto si no se muere uno antes pues sí exacto si te das cuenta que sí vas a estar con él hasta que sean viejitos otra cosa distinta es Aurelio pero es que yo en las noches frías quería una cobija con orejas y me quería cobijar con Dorian bueno ya eso es distinto así tienes toda la razón no porque es que la que se quería cobijar con Dorian es tu mamá ve que esto me va a terminar esto me va a completar ya eso es distinto que si usted quiera cobijar con Dorian pero que va a envejecer con él sí va a envejecer con él igual que el perro que ladra con las orejas o el animal que come con la cola sí vamos a ver si en alguna vida pasada ustedes estuvieron juntos no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu este cuerpo que estoy tocando aquí es un cascarón pero tú eres espíritu viaja profunda muy profunda busca en tus vidas pasadas si en alguna estuviste con Juan Pablo si la hay encuéntrala gracias por ver Puede ser otra época, otro lugar, otra gente, hombre o mujer, no importa porque tú no Tienes sexo, el sexo lo tienes el cuerpo, el espíritu no No, recuerdos de niños ¿Recuerdos de niños? Pero aquí con mi tía, con mi tía En el campo ¿Esos momentos bonitos? Sí Entonces disfrútalos, gósalos Ay, yo le estaba dañando una mata de fresas a mi tía hoy ¿Te estaba dañando a la tía una mata de fresas? ¿Le cogiste la fresa? Sí Para eso son las fresas, para comer Pero mi papá me regañó Porque tu papá no entiende que las fresas son para comer Que mi papá me regañaba por todo Ay, es que recuerda que es un regañón Ya te olvidó Sí Que es un gruñón Que es un cascarrabios Así de rápido se le olvidan a usted las cosas ¿Perdonamos el regañón? Sí Que no entiende que las fresas son para comer Perdonémoslo Perdonémoslo, perdónémoslo, perdónémoslo Fuera Y sigue recordando y disfrutando Esa niña es tan linda Observa si la niña era linda o era fea No, agraciadita Ay, en el puerto de Río, en la finca Ajá, puerto de Río, en la finca Recuerdo mucho, mucho la finca Pues disfrútala, gózala Con los animales, las vacas Ajá Pero a la vez siento nostalgia Y es que no puede volver a una finca No puede volver a estar con vacas y animales Sí Claro que puede volver Le faltan 57 años de vida ¿Qué va a ser en los 57? Sí Puede ir toda la vez Claro Puede disfrutar esos 57 años con alegría Con felicidad Ir a fincas Ir al campo Ir a la playa Pero también me da miedo ¿De qué? De tantos años ¿Tantos años de quién? ¿Quién tiene tantos años? Esos 57 años Muchos Ay, sí Muchos Dígame la verdad Esos 35 años que tiene ¿Le han parecido mucho? No Imagínate Le han parecido poco Y en matemáticas Tres veces poco da poco ¿O no? Haga la multiplicación y verá Que son 57 Tres veces poco Y el que aguanta lo poco Aguanta lo poco Entonces, conclusión ¿Aceptas con amor A los 57 años que te faltan? Me da mucho miedo envejecer Ah, no, y eso sí Ahí sí va a envejecer Ahí sí no lo puedo negar ¿Y qué pasa con envejecer? Ay, no sé Será que no Será porque no sé Pero me da miedo A ver Yo estoy viejo ¿Qué me quiere preguntar a mí Que estoy viejo? Yo le hablo de la vejez No, usted no está bien No 68 años Tengo Voy para 70 Me da miedo que me enferme Ah, no, y es que sí se va a enfermar ¿Por qué le va a decir que no? Sí, sí se va a enfermar Pero para eso están los hospitales Porque si los hospitales No le llegan enfermos Entonces, ¿cómo pagan a la enfermera? ¿Y cómo pagan a los médicos? ¿Cómo le pagan a mis tres hijos Que son médicos? No, tiene que haber gente Que se enferme Porque imagínate Se detiene la salud Se detienen los hospitales Entonces, ¿qué hacen con las ambulancias? Las tienen que archivar en unos talleres Y así, ¿qué hacen con los conductores En las ambulancias? Se prenderá la economía del país Igual que nos vamos a morir ¿Qué pasa si uno no muere? Entonces tienen que cerrar las funerarias ¿Y qué pasa con las salas de velación? No, no, no podemos salir Del flujo económico del país Como decía mi papá Si se enferma La aliviamos Ay, yo no me acordaba Cuando estaba muy pequeñita ¿Y te estás acordando? Muy pequeñita, sí Estás muy pequeñita ¿Y dónde estás? En un restaurante Con mi papá y mi mamá Estoy en un restaurante Con mi papá y mi mamá ¿Más o menos cuántos años tienes ahí? Por ahí cuatro ¿No estás pequeñita? Y me dio por llorar mucho Todas las noches Que cuando estaba viejita Me iba a morir Y eso es cierto La niña ahí tiene la razón Pero era un miedo horrible A envejecería morir Tan chiquita yo Porque ya has pasado por muertes Porque tú eres espíritu Y este cuerpo es un cascarón temporal Provisional Vamos a un momento En el que hayas muerto A ver qué fue lo que pasó Tu espíritu te lleva Voy a contar de una a cinco Y viajas profunda en el espacio Y en el tiempo Hasta que encuentres Un momento en el que hayas muerto Hombre, mujer o extraterrestre No importa Viaja profunda Muy profunda Uno Dos Dos Un momento en el que hayas muerto Tres Encuéntralo Cuatro Cinco Un momento en el que hayas muerto Un momento en el que hayas muerto Un momento en el que hayas muerto Estoy en un lago Estoy en un lago Estoy en un lago Estoy en un lago Tengo una falda muy larga Falda muy larga La época es vieja Pero es que solamente veo un lago Y un paisaje No veo nada más Yo por la falda que tienes Deduzco Que no es una época reciente Porque en época reciente La mujer se usa falda Es que ya ni falda Faldas cortas La minoría Porque ya en general Utilizan espantalón Ya la debería distinguir Cuanto es mujer Y cuando es hombre La espalda larga ¿Y qué estaba haciendo en el lago? Buscando algo Estoy buscando algo ¿En la orilla? Sí Pero estoy muy triste Muy triste Y tengo el pelo recogido Tengo el pelo recogido Y me agacho a buscar algo En la orilla del lago Pero no sé qué es ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? María María ¿Y qué nacionalidad tiene María? ¿En qué país vives? ¿Cuál llega a tu mente? ¿Ya? Es algo en Centroamérica Centroamérica Pero no... ¿No importa en Centroamérica Hay lagos? Costa Rica O así Ok, dejémoslo Costa Rica Y si es distinto Después lo cambiamos Y el nombre sí Está muy acorde con Costa Rica María, ¿y qué año es? ¿Cuál se ilumina en tu mente? 50 ¿1950? Sí 1950 Pero tengo, no sé, 23 años 23 años ¿Con quién vives? Mis padres Pero no veo gente Solo estoy yo ahí al pie de ese lago y ya Perfecto Muy bien María ¿Observa si te suicidas en ese lago? No No ¿Por qué estás tan triste María? Vivo como triste Como maltrato en la casa Como algo Maltrato Hay maltrato en la casa Como pobreza Pobreza Hay maltrato y pobreza en la casa Pero sí, quiero morirme Quiero morirme Pero no sé qué es lo que estoy buscando ahí en ese lago Como me acabas de decir maltrato y pobreza Como me acabas de decir maltrato y pobreza Es posible que estés buscando caracoles o estés buscando piedrecitas, algo para vender Es posible Algo recoger del lago Observa si tienes alguna bolsa o algo que nos indique que has recogido Un bolsillo en la falda Observa el bolsillo que tiene adentro ¿Algo de comer? No No No, no tiene nada ¿Está vacío? Sí Está buscando algo Pero no Entonces, María Avanza un poquito a ver qué encuentras ahí Qué es lo que buscas Es como algo perdido Como un objeto Que se perdió ahí Cualquier objeto, María, es material Lo material no nos pertenece No lo podemos llevar al otro lado A la otra dimensión Si lo encuentras bien Y si no lo encuentras Tranquila Pero yo no quiero volver a la casa No quiero volver a la casa Ay, tiene miedo porque hay mucho maltrato Mucho maltrato Y es muy bonita Y... Tiene que trabajar mucho Mucho Tengo que trabajar mucho María Veo que estás joven 23 años ¿Te has enamorado? No No, es muy sola Y tiene miedo Porque en su casa le dicen que los hombres son malos ¿Qué tiene que quedarse siempre? ¿Qué tiene que quedarse siempre? Mira, me hacen acordar de un ejemplo clásico ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Alguien dirá ¿Fue primero el huevo? Sí Y si fue primero el huevo Entonces yo pregunto ¿Qué gallina lo puso? Ah, no, tiene razón Fue primero el pollito Creció, se convirtió en una gallina Y tuvo huevos Sí Y si fue primero el pollito Entonces yo pregunto ¿De qué huevo salió? Y ya que estamos hablando de huevos Si los hombres son malos Yo pregunto ¿De qué huevo salieron las mujeres? Lógico que la respuesta es ¿Del huevo del hombre? Del mismo huevo Del mismo huevo Entonces yo pregunto Si las mujeres salieron Del huevo del hombre Entonces ¿De dónde salió ese hombre? ¿Qué mujer lo tuvo? ¿En qué vientre estuvo? Ah, no, tiene razón Estuvo en el vientre de una mamá De una mujer Sí Y entonces yo pregunto ¿Y esa mujer entonces De qué huevo salió? Y vamos a estar en el mismo cuentecito Dando vueltas a lo mismo No nos vamos a poner de acuerdo ¿Qué quiere decir? Es decir, quien sea Podrá opinar Que los hombres son malos Pero quien esté opinando eso Tiene que reconocer Que está allí Porque un hombre Fue parte de su proceso ¿Te das cuenta? Conclusión Los perdonamos por no saber nada De huevos y de gallinas Eso, perdonémoslos por estar hablando Tantas huevonadas Perdonémoslos 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 Y me haces acordar De alguien que se estaba confesando Que se estaba confesando En el confesionario de la iglesia Allá con el curita Y le decía Padre Me acuso que estuve con mujeres balas Y el curita le dijo Pues muy bobo mijo Porque las hay muy buenas Conclusión Dejemos eso así Hombres y mujeres Perdonamos Perdonemos todo eso Y ahora María Busca allí en esa vida Algo que te haya afectado Que te haya sentido mal con alguien Con el papá Con el papá ¿Qué sucedió? La ha maltratado El papá la ha maltratado Físicamente Físicamente María, vamos a hacer algo Los espíritus vamos en distintas encarnaciones Con el mismo grupo de personas Somos como hojas de árboles distintos Pero dando vueltas En el mismo remolino Observa si en la vida actual De Ana María Ese papá también estuvo O está Ese espíritu No No está en la vida actual Ese espíritu era muy Fuerte Muy Negativo Ajá No, no No está en la vida actual Entonces María Lo perdonamos Le tenía mucho miedo Ajá Mucho Sí ¿Te lo perdonamos? Sí Perdonémoslo Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca mucha luz Mucho amor Alegría Alegría Felicidad Ahora María Ve profundo en esa vida A otro momento que te marcó María está muy viejita y se está muriendo Ahora María está muy viejita y se está muriendo Observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida Sí, está tranquila Ajá Triste, sí Ajá Pero Igual hay mucha pobreza Ajá Pero hay jóvenes alrededor de ella Ajá Como nietos o Que la acompañan Ajá Tiene el mismo peinado Pero blanco el pelo Ajá Y tiene cáncer Ajá 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 Entonces María despréndete de ese cuerpo y sigue tu camino hacia la luz Vete en paz Ajá Ajá ¿Ya? María Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime que debía aprender allí tu espíritu A perdonar A perdonar A perdonar A no quedarse en el pasado No quedarse en el pasado Porque se sintió siempre estancada Ajá Ajá ¿Y qué cosa? Yo le tengo mucho miedo a eso A quedarme estancada Y no avanzar Ajá ¿Qué consejo le quieres enviar Desde esa dimensión A Ana María en la vida actual? Ajá Que no hay que estancarse ni seguirse martillando con cosas que ya pasaron Sino que hay que seguir avanzando y aprendiendo Ajá Entonces grábale a Ana María eso en su mente y en su corazón Ajá Hay que perdonarse Ajá Grábale también eso Hay que perdonarse Ajá 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 Ana María Lo quiere hacer ¿Te perdonas? ¿Liberamos, soltamos ya ese pasado? Ay, me cuesta tanto trabajo Ajá ¿Y qué problema hay en que te cuesta tanto trabajo? Tienes salud Tienes bienestar Puedes trabajar Las cosas que cuestan poquito trabajo no se valoran Lo que más vale, lo que más cuesta es lo que tiene mucho trabajo ¿Te perdonas? ¿Barramos eso con una escoba o lo sacamos cantando? Sí, sí, saquemos todo eso ¿Lo barremos? Sí Barramos eso con una escoba Que quede bien barrido Barramos todos los sentimientos Fuera Que quede bien, bien, bien barrido todo eso Observa si ya o si no vuelva a pasar la escoba Ahí un poquito Ahí un poquito Pues vamos a pasar la escoba Lo importante es que quede bien barrido Y esta escoba está nueva, barra muy bien Observa si ya O la vuelvo a pasar Entonces pasa la trapeadora del amor Con el brillo de la alegría El aroma de la felicidad Que eso quede reluciente, bien bonito ¿Cómo quedó? Brillante Ah no, súper espectacular Una belleza Como un estallito Una belleza Entonces ahora con algo tan lindo Ve profunda Muy profunda A otro momento Que te afectó Que te sentiste mal Con alguien o contigo Estoy tranquila Estoy tranquila Estoy con la niña Está pequeña Estamos haciendo tareas Pero me da mal genio Porque ella no me está poniendo cuidado Es que es una niña ¿Cuántos añitos tiene? Cinco A cinco Le tenemos que restar dos Que es el tiempo que la niña está dormida Porque la niña duerme un promedio De más de ocho horas diarias Cuando era bebé dormía mucho más Por lo tanto Esos dos añitos no los podemos contar Porque ha estado inconsciente de una cunita Quedan tres años De esos tres tengo que restar uno Cuando la niña está aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Tomando biberón No lo puedo contar Quedan dos Estamos con una niña de dos añitos ¿Qué atención te va a poner? Tú no le puedes pedir la atención De un adulto Tienes que entender Que es una bebecita a dos años Entonces te perdonas Por haber perdido el control Haberte ofuscado Haber sentido rabia Con ese angelito Sí, me duele mucho Que me hubiera dado mal genio Porque yo estaba estresada Porque también tenía que hacer Trabajos de la universidad Y todo eso Ahora que ya lo entendemos ¿Perdonamos? Es que yo me perdone también Está bien Pero por ahora Cambia tú Perdónate tú A ver, retiremos eso Lo saco con escoba cantando Cantando Rabias que se van Porque es con borde a tenor Bellas rabias viajeras Rabias que se van Rabias que se fueron Pan, pan ¿Qué vamos a colocar en ese espacio Que quedó libre? Amor Amor Confianza Confianza Vea, la confianza es tan buena Pero tan buena Que muchos presos Salen de las cárceles Confianza Muy buena Coloque bastante confianza ¿Cómo te sientes? Contenta Claro Claro Una belleza Entonces disfruta ese contento Que estás sintiendo Y ahora con ese contento En tu alma En tu corazón Busca profunda Algo más que quieras cambiar O retirar de tu vida Que no me acepto Como soy En la relación con los demás Que a toda hora siento que Que no me quieren O que No sé Que no le caigo bien a nadie ¿A nadie? Ay, es tan exagerada Ese nadie quiere decir que a todos Ese nadie quiere decir que a todos Mejor dicho Que no le cae bien a todo el mundo ¿Es correcto? Error que cometió Porque los chinos Ni siquiera la conocen Los rusos andan en problema Con los sirios La gente en Borneo Está feliz allá con su selva Entonces decir Que no le cae bien a nadie En el mundo Es una exageración Que ni usted se la cree Si usted me dice Algunas personas Ya como que le empiezo a creer ¿A quién no le cae bien? No sé Cuando O sea Me cuesta trabajo Como entablar relaciones Con las personas A ver Como con quién Dame un nombre No, es que soy como Cosumba sola Más bien Ah, si ve que interesante Primero empieza Es que no le caigo bien A todo el mundo Cuando yo le hago caer en cuenta De que los chinos Ni siquiera la conocen Entonces ya Baja un poquito La exageración Y dicen No Lo que pasa es que yo soy muy sola No hay nadie en concreto Si ve Como al final Terminó En que la que no se cae bien Es usted misma Bueno Y por qué no te aceptas Que no te gusta Ana María No Mírala bien en un espejo Y dime Que no te gusta A la que estás viendo ahí No me gusta Mírame en el espejo No Mírala y dime Que no te gusta Ana María Ay, no Será que es que soy muy seria O sea, mala clase No No, no Un revólver es serio Y no lo puede ver en un espejo No, eso no va a ser seria Un león es serio Y uno no lo puede ver No busca otra disculpa ¿Qué no le gusta a Ana María? ¿Qué es seria? No, pues físicamente No me gusta Porque estoy muy gorda Porque bueno Me siento muy envejecida Sí No, entonces vamos por partes No confunda la amnesia Con la amnesia Con cosas distintas Empecemos por gorda Usted sabe que los mejores pintores Son los del Renacimiento Cuyos cuadros se exhiben En los mejores museos del mundo Y ellos sabían mucho De la belleza femenina Quiero que mires por un momento En esos museos Esos grandes cuadros De los pintores del Renacimiento Y me digas Cómo eran los modelos Que ellos escogían Observa si eran placas anoréxicas No Exacto, no Si tú hubieras vivido En el Renacimiento Hoy estarías Inmortalizada En uno de esos cuadros Estarías Recostada Muy sexy En un sillón diván Medio desnuda Mostrando los pechos Dígame si no Si Es posible Se da cuenta Se da cuenta Bonita Lo que pasa es que Estamos en otra época Pero en el Renacimiento Y estarías En uno de esos cuadros Ahora si dime Que es lo que no te gusta De esa belleza De esa modelo Que estás viendo ahí Sexy Recostada En ese sillón diván Mírala bien No, que está muy sola Ah, ya Eso sí es distinto Pero en el diccionario Dice Mientras una persona Esté acompañada No está sola Y yo me pongo a mirar Y tienes a tu hija Me pongo a mirar Y bien o mal Tienes a alguno Que otro familiar o amigo Conclusión Ya en esta vida No aplicas para soledad Puede que en una siguiente Sí En esta no Y menos después Porque ya después Van a empezar a llegar Los nietos Y ahí sí que es cierto Que no va a estar sola Claro está Que si usted alega Puede que le acepten Que está sola Pero tiene que alegar mucho Y tirarse al suelo Y hacer pataleta Hacer berrinche No Yo ya no alego Antes elegábamos Ah bueno Ya no Entonces Si se pone a alegar Ya va perdido el alegate Porque usted no está sola Pero es que yo Que a los hombres No Que pereza Ah no Que pereza a los hombres Entonces consiga A compañías de mujeres Y le ponemos aquí Y le ponemos aquí un título Que dice Yo no También es posible Así que lo hacemos No Es que todos Todos los hombres Les gusta Son las mujeres Son las mujeres Bonitas Modelos No hay ninguno Que le guste hablar De otras cosas No Que pereza No Y usted acaba Y usted acaba de decir Que todos los hombres Me saca a mi De ese caldo Me saca a mi De esa lista Y basta con que tenga Que sacar a uno Y lo que usted acaba De firmar Ya no se cumple Porque usted dice Todos Pero con una excepción Entonces ya no son todos Y saque también A los chinos Y saque también A los rusos Y saque también A los bolivianos Y saque también Entonces si ve Esa generación tan grande Que yo no quiero Estar sola Sin una pareja Viejita No Ahí en ese cuadro Estoy sola Porque estar joven Pero vamos a ver Viejita A ver que pasa Menos No Menos no Vamos a hacer una proyección Al futuro A ver que pasa ¿Cuántos años Te quieres proyectar Al futuro? 10, 20, 30 No Qué miedo No, qué miedo No, hagamos el ensayo A ver que pasa ¿Cuántos años Quiere proyectar? 20 20 Entonces proyectate Al momento En el que tienes 55 años Y observa Qué pasa En tu vida Tienes 55 años Ya tu hija Está grande Ya tu hija Tiene como 25 años No No, tiene más Tiene más de 25 En fin Está grande Ahora sí Que ha sido de tu vida Ahora que tienes 55 años ¿Cómo te sientes? Tranquila Tranquila Estoy con mi hija Estoy con mi hija Tengo una buena relación Con mi hija Ajá Maravilloso Super Ahora Porque se parecen Mucho a mí Nos adelantamos Un poquito más Al futuro A ver qué pasa Ay, qué miedo Hagamos el ensayo Lo peor que puede Suceder Es que se muere Se muere el cuerpo Muy raro eso No No se muere gente Todos los días Ajá Ah, bueno ¿Cuántos años Te quiere adelantar? ¿Otro 20 O 10? 10 Ok, adelántate Al momento En el que tienes 65 años Y si estoy como sola Ajá ¿Cómo? Mira qué interesante Que dijiste como Eso significa Que no estás sola ¿Tienes miedos? Uno Ajá Qué bueno Disfruta ese miedos Gózalo Ahora que estás de abuela ¿Cómo te sientes? Bien Me gusta Perfecto Lo disfruto Maravilloso Gózalo ¿Nos adelantamos Otro poquito al futuro? ¿Otro 10? No ¿Qué puede pasar? ¿Nada? Bueno Rálvez Otros 10 Tienes 75 años No No Ya Ya no quiero estar más En este Pues quiero ya descansar Ya Siento que ya Que ya hiciste tu labor Sí Perfecto Entonces ahora sí regresa al presente Al momento actual Cuando tienes 35 años Y observa Y observa si quieres cambiar algo En el presente Para Hacer algún cambio Alguna modulación En ese futuro O consideras que así está bien Quiero tener más confianza en mí Entonces coloca más confianza en ti Más confianza Mucha confianza No necesitar otra persona Para sentirme Completa y feliz Perfecto Sino que yo misma Puedo estar tranquila Mira Acabas de visualizar tu futuro Y estás sola Y te sientes bien Siento que Mucha unión con Sofía Ajá Que las dos Nos entendemos mucho Y que Siento que ella Sí ha estado conmigo Hace mucho tiempo Maravilloso Maravilloso Que vengan juntas Desde vidas pasadas Es como si fuera Otra yo Ajá Y es que Yo pregunto ¿De dónde salió Sofía? No fue de yo Ajá ¿Cuántos meses estuvo Sofía aquí? No fue de yo Siete Eso Y cuando Sofía salió No estaban unidas Por un cordón Y fue una enfermera La que lo cortó Si ella no lo hubiera cortado En este momento Sofía estaría aquí Sentada al lado Unida por ese cordón Entonces sí Tienes toda la razón Es que es parte de yo Sí Y ahora que sientes Que Sofía es parte de yo ¿Cómo te sientes? Muy feliz Claro Entonces disfruta esa felicidad Siente la mente de corazón En esa mente Distribúyela por todo tu cuerpo Por todos los poros Es que es tu extensión Es tu continuación Sí Tú has visto En esos Juegos Olímpicos Que hacen lo que llaman Carrera de postas Que un atleta corre Como con un palo Y cuando ella está cansada Se lo tiene que entregar a otro Que en ese momento empieza a correr Es un relevo Carrera de relevos Pues esto es La vida es como Carrera de relevos Llega el momento En que tú le das el relevo A tu hija Y tu hija empieza a correr Y después se lo da a tu nieto Y así Es carrera de relevos Sí ¿Cómo te sientes ahora? Tranquila Mi atleta de relevos Tranquila Ahora mi atleta de relevos Busca en lo profundo De ese corazón Y esos recuerdos A ver que más encuentras Que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida Busca profunda Muy profunda A Juan Pablo A Juan Pablo Perdón No retirarlo a él Pero sí Ese sentimiento de culpa A eso sí Aclaraste muy bien A él no lo puede retirar ¿Por qué no lo puede retirar? Porque él ya por siempre Es el papá de Sofía Porque él por siempre Es el futuro abuelito De tus nietos No lo puede retirar Lo que sí podemos retirar Es la emoción El sentimiento adherido Al recuerdo El recuerdo como tal No es lo que afecta Es el sentimiento Que va pegado A ese recuerdo Entonces retiramos A culpa La barro con una escoba de alambre O la sacamos cantante Con un cepillo Con un cepillo de alambre Saquemos esa culpa Duele un poquito Porque sabe que de alambre Pero sale muy bien Observa si ya salió Y no para volver a pasar el cepillo No ya Pues ahora sí pasa la trapeadora Del amor Con el brillo de la alegría El aroma de la felicidad La cera De la esperanza Que eso quede bien bonito ¿Cómo quedó? Brillante Ahora vamos a probar Proyecta en tu pantalla mental Diferentes situaciones con Juan Pablo Y observo que sientes Que sentimiento te produce Nostalgia pero De recuerdos del pasado Bonitos Ajá Bonitos Entonces consérvalos Encerrobrados En el páramo Ajá Hablando del páramo Me viene a la mente Fray Lejón Sí Y hablando de Fray Lejón Me viene a la mente Una monja Que es lo contrario A Fray Lejón Una monja Y hablando de monjas Y de separación Me viene a la mente La hija de Don Juan Alba ¿Quién era Don Juan Alba? Un español La hija de Don Juan Alba Tenía un novio Pero un día La hija de Don Juan Alba Resolvió irse de monja Y se fue De monja Y Muchos dicen Que han visto llorar un hombre Porque la hija de Don Juan Alba Se fue de monja Muchos lo han visto llorar Esa canción la encuentran en internet Busquen la hija de Don Juan Alba Es una canción muy linda Que tiene que hablar O que tiene no Que habla de eso De un noviargo que terminó Porque la hija de Don Juan Alba Se fue de monja Y este hombre No logró superar esa pena Pues qué bonito Que tú estás allí En ese páramo Con Fray Lejón Entonces imagina Que Juan Pablo es ese Fray Lejón Sí Él le dolió mucho Cuando yo Lo dejé Ajá Como el novio De la hija de Don Juan Alba Como el novio De la hija de Don Juan Alba Y me dolía haberle hecho Tanto daño Pero promete No volverlo a hacer Usted como veterinaria Sabe que al perro No lo capan dos veces O sea Que no vuelva a cometer El mismo error dos veces ¿De acuerdo? ¿Me lo promete? Sí Prometido Ya eso me da esperanzas a mí Porque le voy a pasar Mi solicitud Mi hoja de vida Mi perfil Mi currículum Mi cae A ver si de pronto Me admite Un viudo Con tres hijos grandes Y tres nietos Los frailejones Son peluditos Yo también soy peludito O sea que Amor bien Toque este bracito Y verá que tan peludito Ay sí Parece un frailejón Parezco un frailejón O sea que hasta ahí voy bien Tengo esperanzas Y tienen flores amarillas No es que las tenga mucho Pero me las consigo En la plaza de mercado O sea que vamos bien Hasta ahí tengo esperanzas Ay sí Ay tan lindo el páramo Y la otra cosa Que tienen los frailejones Es que son fríos o no 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 son fríos Están fríos Guardan mucha agua Bueno yo ya viejito también O sea que voy bien Voy bien Voy bien Sí sí Si yo voy al baño Varias veces Guardo mucha agua Ay no Y frío Porque a estas alturas ya Que me voy a calentar Y los frailejones Viven muchos años Muchos años Ah bueno Bueno No es que van a ser tantos Pero sí voy a vivir muchos años O sea que voy bien Voy bien Tengo esperanzas yo ahí Sí Son muy lindos También Eso sí decía mi mamá Que yo parecía un niño Jesús Mejor dicho Este me está dando Muchas esperanzas Ay Qué bonito que ya viene Ese corazón de alegría Qué bonito que ya se ríe Sí Entonces ahora que esa alegría Ya brota En esos labios A manera de risas Busca profunda A ver si encuentras algo más Que hoy quieras cambiar O retirar Ay me acordé de mi amiga Yo tengo una amiga Que es psicóloga Ajá Y somos amigas Desde que yo tenía 17 años Ajá Y ahora Último Me siento mal Cuando estoy con ella Porque Y no quiero Tenerle rabia Ni cogerle pereza Porque yo la valoro Como amiga mucho Ajá Pero ella tiene Muy alto Su Su ego Y su O sea Siempre me está haciendo sentir Como que yo Soy menos que ella Físicamente Porque ella tiene Muchos pretendientes Ajá Y solo habla de ella Todo el tiempo Entonces la última vez Que estuve con ella Me sentí muy mal Y no quiero sentir mal Con ella Ni Ni perder su amistad Ni alejarme Me hiciste acordar De un Gringo Que fue a conocer El Amazonas Y contrató Un indígena Con su canoa Que lo llevaba Por el río Ajá Pero la conversación De ese Gringo Con el indígena Todo el tiempo Era haciéndolo sentir mal Le hacía preguntas Que lógico Ya se sabía la respuesta Usted sabe aritmética No, mister Yo no sé aritmética Yo crecí aquí A la orilla del río Y aquí no hay escuelas Pues qué lástima Porque ha perdido Parte de su vida Y seguía Usted sabe física No, mister Yo no sé física Yo no he ido al colegio Pues ha perdido Parte de su vida Porque usted no imagina Lo importante que es la física Para el hombre Usted sabe biología No, mister Para biología Yo crecí aquí A la orilla del río Pues ha perdido Parte de su vida Porque el hombre Debe saber biología Y no desperdiciaba El gringo Oportunidad De hacer sentir mal Al indígena Pero si algo Tienen los indígenas Es sentido común Sagacidad Y lo pensó No lo dijo Voy a quitarme Este gringo De encima Lo haré una lección Y en el río Había un remolino Pero ya El indígena Se conoce Los remolinos De memoria ¿Sabes qué es? Pues me lo voy a quitar De encima Y prum Dejó que la canoa Entra al remolino Y esa canoa Empieza a dar vueltas En ese remolino Y el gringo Empieza a marearse Y asustarse Y cuando ve Que ya el gringo Está como asustado Con el remolino El indígena Le hace una pregunta Mister ¿Usted sabe nadar? No, no Yo no sé nadar Yo estuve todo el tiempo En Harvard Yo estuve todo el tiempo En universidades ¿Cuál nadar? Pues prepárese Porque usted no va a perder Parte de su vida Usted la va a perder completa No, no, no Que no, que no Y ya cuando el gringo Empieza a llorar de susto Entonces el indígena Pues con el remo Sáquese cayuco Del remolino El gringo entendió la lección Que cada uno Está en lo de cada uno Claro No podemos comparar Conclusión Perdonamos A tu amiga gringa Sí, claro Eso, perdonemos a esa gringa Perdonémosla, perdonémosla Perdonémosla Ella no entiende Que somos hojas diferentes En el mismo remolino Dando vueltas Hojas de árboles distintos Pero en el mismo remolino ¿Listo? ¿Perdonada? Sí Ahora busca profunda Bien profunda A ver qué más quieres cambiar O retirar hoy de tu vida No creer en mí Quererme mucho y Entonces comencemos Estar tranquilo Comencemos Dormir bien Comencemos ¿Te quiere abrazar? Entonces abrázate Sí Quiérete mucho Incluso hay una canción Que habla de eso Quiéreme mucho Dulce amor mío En fin, etcétera Entonces Úntate mucho Quéreme por todas partes Y haga lo que yo hago Cuando me miro al espejo Empieza a ser así Ay es que soy muy lindo Y es que yo me quiero mucho Y es que qué papacito Y es que qué papasote Hay más Pues el que no me quiera No sabe lo que se pierde Exacto Es problema de esto Y es que a ti te pueden querer muchos Pero es que querer y amar es distinto Lo importante es que te amen Muchos pueden querer Que te vaya mal en el negocio Muchos pueden querer Estar una noche contigo Muchos pueden querer En fin Usted sabe a qué me quiero referir Pero es que querer y amar es distinto Muchos te podrán querer Por tu cuerpo Por tu sexo Por tus joyas Por tu, en fin Por tu pelo Pero lo importante es que haya uno que te ame No por lo que tengas Sino por lo que tú eres ¿Listo? Sí Ahora busca profunda A ver qué más quieres cambiar o respirar hoy Aprovechando que en pocos minutos Va a comenzar el resto de tu vida 57 años Digo usted Como 55 más o menos Me puedo equivocar en uno o en dos Pero son aproximadamente 55 Estoy tranquila Estoy tranquila Vuelvo a ver un lago Pero es una laguna de Páramo Ahora vuelvo a ver un lago Una laguna del Páramo Una laguna en el Páramo Porque me gustarán tanto las lagunas a mí Vamos a mirar Si en alguna vida pasará Fuiste un cisne Anda Busca profunda A ver qué encuentras Relacionado con lago Con agua Voy en un barco Voy en un barco ¿Eres hombre o mujer? Soy un hombre Muy Musculoso ¿Hombre musculoso? O sea, más o menos como yo Un barbado ¿Barbado? ¿Algo así como un vikingo? ¿Como un vikingo? ¿Eres feliz? Sí Pues como Como peleón Peleón Como muy rudo Muy rudo Combatiente Sí ¿Como ven vikingo? ¿Cómo te llamas allí? No, no, no sé cómo me llamo Pero tiene relación como con un toro ¿Mi nombre tiene relación con un toro? Siempre estoy en el agua Siempre estoy en el agua Voy en un barco Mira Pero el agua está tranquila Te voy a proponer un nombre Que tiene relación con un toro Y nombre Que tiene mucha Afinidad con los vikingos Oleg Oleg Sí, Oleg ¿Por qué Oleg tiene relación con un toro? Porque es lo que dicen los españoles Cuando ven un toro al frente Oleg Sí, es posible Entonces dejémoslo como Oleg Y si es distinto Después lo cambiamos Oleg ¿Cuántos años tiene más o menos? Cuarenta ¿Eres casado o soltero? Soltero, pero No sé, hay una mujer Ajá Pero no está con él Soltero, pero hay una mujer Ay, le duele la cabeza Ajá Esas cosas que tiene encima son muy pesadas Ajá Ajá Es muy pesado lo que tengo en la cabeza Sí Y es muy grande ¿Eres líder? Sí Está dirigiendo Ajá Una ruta Pero el agua es muy calmada Dirijo una ruta Ruta, pero el agua es calmada Ajá Un lugar Un lugar ¿Ustedes han sido navegantes? Avancen el tiempo Oleg A ver si llegan a ese lugar Ajá Sí Ajá Pero no es un lugar frío Ni un páramo Ni nada de eso Es un lugar Ajá Sí, hay palmeras, parece aquí América, palmeras. Es que hay leyendas que aseguran que vinieron ustedes aquí primero a América. Hay que tener en cuenta también que los continentes se han ido separando, pero inicialmente estaban juntos. O sea, hace muchos años no tenían la separación en las distancias que ahora les vemos. Pero si observamos un mapamundi, nos damos cuenta de que África se desprendió aparentemente de Sudamérica. O de otro lugar, donde ha sido, pero se desprendió. Hay gente ahí en esa isla. Llegamos a una isla, hay gente. Y mucho calor. Es que usted está más adaptado, si es para el frío. Mucho calor y con eso tan pesado en la cabeza. Me duele la cabeza. Oler, adelántate en el tiempo a ver si mueres a consecuencia de eso. Algo en la cabeza. ¿Qué? Ve al momento final de esa vida. Sí. Todavía le duele la cabeza mucho. Me duele la cabeza. Sí. Oler. Hay una fogata. ¿Hay una fogata? ¿Qué están haciendo ustedes en la fogata? No, pasando la noche, pero yo estoy enfermo. Estoy enfermo. Estamos pasando la noche. Y estoy más viejo. Estoy viejo. Ya no soy tan musculoso. No soy tan musculoso. Y hay mucha gente llorando. Lo quieren mucho. Hay mucha gente llorando. Me quieren mucho. ¿Qué? ¿Parte de esa gente es tu familia? Hay una mujer. Pero no tengo hijos. Ni uno. Entonces parece que no te casaste nunca con esa mujer. Parece. Oler, mira a los ojos de esa mujer. Los ojos son el espejo del alma. El reflejo del espíritu. Observa si ese espíritu va a estar o estuvo contigo en la vida actual de Ana María. Es alguien que me quiere mucho. ¿Es alguien que me quiere mucho? ¿Lo conoces en la vida actual? Lo que siente, lo que siento de como la energía de esa persona es parecida a la energía de Juan Pablo. Perfecto. Ese cariño. Ya. Ese amor es igual. Perfecto. A lo que sintió esa mujer allí en esa vida, en la que ustedes no llegaron a concretar, pero estuvieron juntos. ¿Se repite la historia o leyes? Me duele la cabeza mucho. Oler, adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo para que ceses ese dolor. Avanza en el tiempo. Suelta ya ese cuerpo. Libéralo. Y vete a la luz. Sigue tu camino. Y si la luz autoriza, haz un balance de lo que tu espíritu debía aprender allí, como vikingo. Y me lo dices. Valor. Debía aprender el valor. No tener miedo. No tener miedo. Y lealtad. Lealtad. Siempre tuvo a esa misma mujer toda su vida. Nunca estuvo con ninguna otra mujer. Nunca estuve con otra mujer. Ya no me duele la cabeza. Listo ya. Oler, ¿y desde esa dimensión de luz, qué le quisieras decir hoy a Ana María? Avanzar, avanzar, avanzar como en el agua. Avanza, como en el agua. Ana María, ¿entiendes el consejo de Oler? Sí. Perfecto. Entonces, ¿ahora sí sientes que estás preparada, lista para regresar y comenzar desde ya a avanzar como en el agua esos 55 que te faltan? Sí. Entonces, Oler, me despido de ti. Continúa tu proceso en esa dimensión de luz, de paz. Y déjame ya con Ana María. Ana María, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de una 5 y con cada número va regresando lentamente al presente. A donde estamos, a tu cuerpo físico. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda como una vikinga. Hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir llena de energía. Llena de vitalidad, llena de valor, como una vikinga. Uno, comienza a regresar poco a poco. Te sientes feliz. Te sientes liviana, llena de amor. Tres, sigue regresando. Te sientes rebosante de paz, de felicidad. Cuatro, sigue regresando. Preparada, preparada, que va a despertar muy feliz mi vikinga. Llena de alegría, llena de amor. Preparada, cinco, despierta. Ahora sí, mi vikinga, ¿cómo te sientes? Flotando. ¿La sensación es agradable? Sí, mucho. Entonces te hago una pregunta. Muy relajada. Maravilloso. Entonces te hago una pregunta que le hago a todas las vikingas. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Permite compartir esta experiencia? ¿Y será? Sí, para que otros aprendan. ¿Como cosita? Yo la cubro, que no se vea. La lleno de cuadritos. La borro. Ah, bueno, sí. Listo, entonces no se mueva y yo giro la cámara. Y yo la borro con cuadritos. Hola a todos los interesados en la hipnosis. Les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial. Y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información, escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. Aurelio Mejía Aurelio Mejía Gracias por ver el video.